La candidata presidencial del PAN PRI-PRD, Xochitl Gálvez, arrancó campaña la noche de ayer rumbo a la presidencia de la República con una marcha multitudinaria en una de las poblaciones más peligrosas y violentas del país, Fresnillo, Zacatecas. Y en unos momentos va a llegar aquí a Aguas Calientes a una rueda de prensa. Les tenemos todos los detalles. Es triste por lo que pasa en Zacatecas, pero vamos a darle con todo para cambiar su historia. Gracias, candidata. ¿Por qué decidir arrancar su campaña en uno de los poblaciones más violentos? Justo por eso, porque queremos mandar un mensaje de esperanza. Es que me encantó que trajera su bici. Yo soy turista. A mí no me gusta el coche, me gusta la bici. Xochitl Gálvez, 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 Xochitl Gálvez. El segundo distrito. Y Paula, el tercero. Bueno, y la foto a todos. Y la engancé. Gracias. Un poquito para atrás. A ver, Toño, no te ves bien. ¿La chinta a este lado? A ver, Raquitl Gálvez. Ahí sí. Aquí estamos muy atrás. Aquí a su izquierda, por favor. Aquí a su izquierda, por favor. A su izquierda, por favor. Año muy bien. Hola, Toño. ¿Cómo andas para terminar con la tarjeta? ¿Puedo ver lo diferente? ¿Puedo ver lo diferente? Hola, hola. ¿Puedo ver lo diferente? ¿Puedo ver lo diferente? ¡No, Xochitl Gálvez! ¡Bravo! ¡Bienvenidos y bienvenidas todos a esta conferencia de prensa que está ofreciendo la candidata por la presidencia, Xochitl Gálvez y que está ofreciendo esta conferencia por primera vez en este arranque de campaña. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos dos calones ya! ¡Tenemos dos calones ya! ¡Tenemos dos calones ya! ¡Muy amable! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Xochitl Gálvez! ¡Xochitla! ¡Xochitl Gálvez! ¡Xochitl Gálvez! vamos a crear un sistema nacional de cuidados ¿en qué consiste? déjenme explicarlo rápidamente, consiste en que las mujeres se puedan desarrollar profesionalmente y hoy tienen que cuidar niños, tienen que cuidar muchas veces niños con discapacidad que no se los admiten en la escuela tienen que cuidar adultos mayores tienen que salirse de trabajar porque sus hijos jóvenes pues no tienen dónde dejarlos y les da miedo ahora con la delincuencia, en fin entonces que hay estantes simpatiles escuelas de tiempo completo que hay escuelas para los niños que tienen discapacidad y jóvenes y adultos que puedan tener un empleo digno bien pagado, no una rávida porque es una persona con discapacidad no sabemos si hoy en la tarde pueden acompañarte gracias por tu historia primero yo siempre he dicho que casi siempre el que firma las cosas es un técnico es un director general vean lo que pasó en Ceganes Nacho Valle era el titular el presidente lo tiene trabajando en la Secretaría de Gobernación y se robaron 20 mil millones de pesos ¿qué fue la excusa de Nacho Valle? decir que no se dio cuenta del documento que estaba firmando con lo que se mandó a la Bolsa de Valores de Ligre y ya ahí quedó el castigo generalmente es muy difícil probarles estos delitos a los autos funcionarios porque no son tontos no firman no asumen la responsabilidad lo que sí te voy a decir es que donde haya elementos donde haya pruebas yo no seré al carrueta de nadie la ley se aplicará pero no es muy complicado esto de los partidos si están conmigo los partidos ¿qué hacen los partidos con ellos? si no están la dejamos sola ¿cuál es el éxito de Yucatán? ¿y por qué es el estado más seguro del país? porque toda la policía municipal y estatal tiene un salario digno tiene prestaciones de vivienda tiene prestaciones de seguridad social y tiene becas para sus hijos no importa si va a una escuela pública o privada el gobierno le paga el 100% de la venta por eso si un policía quiere pasarse al bando de los malosos la piensa dos veces la piensa mucho mejor de lo que va a hacer porque vamos a impulsar lo que se le llama el mission el mission es las empresas que se están relocalizando de Asia hacia México son empresas de electromovilidad de inteligencia artificial de robótica de semiconductos presidenta 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 Gracias.